Es una viuda relativamente joven, muy elegante y fina. Tiene unos ojos hermosos y una naricita linda. Ya ves, Peter, no habrás ido con tu madam, pero has encontrado a una mujer interesante. Bueno, sí. Admito que por un momento renació en mí la ilusión. ¿Cómo que por un momento, Peter? Anda y dile para salir de nuevo. ¿No será muy pronto? ¿Y qué? A nuestra edad no nos sobra tiempo. Ve y sigue para adelante. No es mala idea. Peter, dime. No, no es nada. Te veo después. Ya, no, no. Ay, amigo querido. Yo también tengo algo que contarte. Te contraté para que cocinaras, no para que enamoraras a Peter. Ay, hijita, es solo un jueguito. Una especie de venganza por todas las que me ha hecho. Bueno, basta de juegos, papá. Se te está saliendo de las manos. Ay, Pamplinas, ¿qué puede pasar? Señora Pía, la está buscando un caballero. ¡Qué sorpresa! ¿Quién podrá ser? ¡Pieter! ¡Oh, qué sorpresa! Ay, pero no incomodarla. Oh, no, no. Tú no me incomodas para nada. Son para usted. Oh, para mí, flores. ¡Oh, chocolates! ¡Qué rico! La noto nerviosa. ¿Por qué será? Es que tú me pones nerviosa. ¿Ah, sí? Sí. Debe ser la falta de costumbre. No creo ser el primero en rendirse ante su belleza. Oh, qué cosas dices, Peter. Me ha conquistado, Pía. No solo por su elegancia y su don de gente, sino también por su sencillez. Oh, me halaga. Yo quisiera... Esto está yendo demasiado lejos. ¿En qué estaba pensando cuando le digo hola a Peter? ¿El vejete se me va a mandar? ¡Peter! ¡Qué lindas flores! ¿Las pongan a un? Sí, por favor. Bueno, nos vas a tener que disculpar, pero estamos en plena chamba. Ah, ya, ya. Sí, cómo no. Por supuesto. Bueno, adiós, Peter. Pía tiene que regresar a la cocina. Sí, por favor, sí. Sí, claro. ¿Puedo...? ¿Llamarla? No, por supuesto. Nos vemos. Adiós. Salve. Cuídese. Adiós. Por allá. Por allá, Peter. Linda verte. Un segundo más y el vejete sobón me caía. Todo esto es tu culpa. Bueno, no puedes decir que no soy irresistible. Irresistible. No. La vida me está... Me está dando la oportunidad de ser feliz. Debo tomarla y dejar de sufrir por nada. Ay, hijita, ¿qué voy a hacer? El vejete acosador ese se me quiso mandar. Ibas a insistir con que no hiciste nada. Tal vez se me excedió la mano siendo tan luminosa. Pero quería hacerle una broma, jugar con él un rato. Ah, ya, por eso lo enamoraste. Sí, pero no me puse a pensar en todo lo que el amor conlleva. Bueno, ahora no te victimices. Vas a tener que salir la corriente, no te queda de otra. Hijita, por favor, ayúdame a salir de esto. Este plan nos va a explotar en la cara. Nada, nada. Vas a tener que aceptar todas sus galanterías hasta que hable seriamente con él y le digas que no quieres nada. Fue solo una bromita. Lo cortas y... Se quemó. Sí, la vi, pero estaba ocupada. De todas maneras, le entregué las flores, los bombones y todos los regalos que le vi. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Gracias. ¿Eso nada más? ¿Eso es todo? Voy a hablar con ella. No, nada. No es necesario. ¿Para qué va a hacer eso? ¿Vas a desistir? De ninguna manera. Eso no pasará. ¿Y en qué han quedado? Le dije que le iba a llamar. Entonces hazlo antes de que las cosas se enfríen. Lo haré, madame. Pero no quiero ser imprudente. Ay, Peter, escúchame lo que te voy a decir. A estas alturas de nuestras vidas, no se debe dejar para mañana lo que se debe hacer hoy. Llámala. Yo sé lo que te digo. Está bien, madame. La llamaré de mi habitación. Hazlo, Peter. La vida es una. Listo. Ya se fueron todos. Qué alivio. ¿Es el de Pía o el de Diego? El de Pía, pero no voy a contestar. ¿Por qué? Pía, supuse que había terminado tu turno. ¿Te estoy interrumpiendo? Oh, no, no, no. Yo ya terminé. ¿Por? Pía, quería invitarte a salir hoy. ¿Puedo esperarte en el parque o donde tú quieras? Oh, Peter, no. Lo siento. No puedo. Oh, sí, está bien. Sí puedo. Pero solo un ratito, ¿sí? Te encuentro en el parque en un par de horas. ¿Está bien? Perfecto. Ahí estaré. Hasta entonces. Me ha parecido una figura hurtiva entrado en la casa de Don Diego. Pigüicho, ¿tú viste algo? ¿No? Guachimán entrometido. Buenas, señorito. Qué gracioso. Ayúdame a cambiarme. ¿Tienes una cita? Eso no te incumbe. Bueno, si voy a ayudarte, tengo que saber. Está bien. Sí, sí tengo. ¿Y se puede saber con quién? ¡No! Bueno, ya me enteraré. Claro. Los zapatos. Hello. Hola. Pensé que no venías. Soy una mujer de palabra. ¿A dónde quieres ir? Había pensado que podíamos pasear por el Puente de los Suspiros. No, no. Barranco está muy lejos. Aquí está bien. Para cortar con esto antes que... ¿Vive sola? Con mis gatitos. Yo tengo un hijo, Manolo. vive en Mississippi, Estados Unidos. ¿Y no lo visitas? De vez en cuando. Este es el momento preciso para... ¿Te gustaría acompañarme? Ah. ¿De viaje? Oh, Mississippi. No, Peter, ¿qué cosas dices? Bueno, ya que no me permites llevarte a tu casa, ni quieres viajar conmigo, aceptarías que te presente una persona importante para mí. Morre, todo esto. Seguimos. UNA PRADICE UNIVERSY UNA PRADICE ¡Suscríbete!